Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Bioshock Infinite. Entramos por fin a la casa de Comstock. Ahí está la Elizabeth. Vamos a ver qué tiro estaba ahí. What? Puente a casa de Comstock. Vamos por allá. Según lo que me han dicho, falta poco. Pue puta, me asusté. Me asusté. Hola. Oli. Ah, muy bien. ¿Dónde estoy? Vele, Elizabeth. Otra vez. ¿Qué? Aquí está. ¿Qué se supone que hago? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oh. No, se lo va a llevar. Ve. ¿Qué tal, Lionel? A los años. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bien. Aquí en el Bioshock. Eso dijo ella. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos jugando ahorita al Bioshock. En teoría ya falta poco para terminarlo. Así que dije, lo voy a aprovechar. Voy a jugarlo antes de darle un ratito al medieval. Pero bueno, ¿qué tal, Gabo? ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo están? Gracias, gracias por la comida. Llego a Lucas. ¿Qué tal sus tardes, muchachos? ¿Cómo han estado? Por cierto, ¿cómo está el audio del juego? ¿Se escucha bien todo? ¿Qué está pasando? Dice, aquí me ha ido bien andaba llamando a la familia después del sismo. Estuvo fuerte. Es que justo, justamente... Tienes que cambiar la imagen del canje de alimentar a Lucas. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque en la imagen es azul. Ah. Sí, sí, sí. Hubo un sismo. Así me dijeron. Pero... ¿What? Muchos hombres sueñan con dinero. Otros con amor. ¿Qué? Mi padre soñó con un diluvio de fuego. ¿Qué es esto? Nos dieron el Edén. Y lo convertimos en Sodoma. ¿Por qué merecemos la salvación? ¿What? Bueno, sí, 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 no, que había un sismo. Un pez en forma de diluvio. Pero a mí no me lo puso tanto aquí. ¿Por aquí? Uy. Dijeron que había un... ¿Qué? ¡Oli! Por favor. Pero, pero, ¿sabes qué? Yo estaba manejando y no lo sentí. Muere. ¿Cómo abro esto? Ay, muy bien, muy bien. Espérate. A ver. Que algo está pasando. A ver. Vamos a leer bien el chat. Dice, aquí me ha ido bien. Andaba llamando el familia después del sismo. Tienes que cambiar la imagen del canje alimentar Lucas porque la imagen es azul. Sí, pero no sé. No encuentro la foto verde. Sí, solo un estremezón, pero por si las dudas los llamé y están bien. Solo fue el susto. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, me alegra. Yo oí a la gente salir, pero yo dije, ¿qué pasó? Porque justo estaba yo manejando. Y dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué tiro? Llamé y dijeron que había sismo, pero nadie en la casa lo había sentido tampoco. Todos estaban... Todos decían que estaba... O sea, que no lo sentí. ¡Ah, morí! ¡Ve si huye! ¿Alguien más? A golpes. El bot se está leyendo bajo y todo es como que está susurrando. Sí, no sé por qué. Escucho al bot demasiado bajo. Un momento, déjame ver si es que es algo de aquí. ¡No! Está todo subido al máximo. ¿What? ¿Y si le subo esto acá? Le subí un poquito al juego. Me dicen si es que está alto. Ah, es como si estuviera susurrando. Por eso yo decía, ¿qué está pasando? Pero bueno, ¿y qué tal tu día, Lionel? ¿Cómo has estado? Yo sigo pegándole a la gente aquí. Me veo que tengo que luchar. Sí, parece que sí, porque está bajísimo. Literalmente está re bajísimo. O sea, el juego... O sea, bonito ustedes que escuchen el juego con un volumen, pero... Pero yo escucho el juego alto. Y el bot lo escucho bajísimo. No sé por qué. ¿Quiénes serán esos? Da igual. Solo he de llegar al despacho del celador. El juego, ¿cómo lo escuchan? ¿Lo escuchan bien o lo escuchan bajo? ¿Qué está pasando? ¿What? ¿Cómo escuchan ustedes el juego? Escúchame. ¿Cómo lo escuchan? ¿Cómo lo escuchan? ¿Cómo lo escuchan? ¿Cómo lo escuchan? Yo tampoco me la quité. ¿Qué pasaría si me quitaran la correa? ¿Y descubriera que era tan obediente como siempre? El juego lo escuchamos bien. Está por debajo de tu voz. Otro. ¿Qué pasaría si me quitaron la correa? Otra vez. ¿Qué pasaría? Y eso que el juego está... O sea, es más o menos alto. O sea, yo lo escucho alto. Nada, me mataron Pero bueno, si lo escuché No sé qué le pasa, a lo mejor es algo del bot Últimamente los bots están fallando horrible El del streamlapse también me está fallando El que me dice las alertas de followers No me está diciendo los followers nuevos Muere Muere No, no, a mí no me das caso Uy Ah, es acá ¿Dónde es? Si es acá ¿Era uno? ¿Cómo pasó por aquí? Eh, más alza Pero bueno, no sé No sé qué le está pasando al bot Pero más que sea Si ustedes me pueden escuchar bien, mejor Me morí Bueno, quería avanzar con Bioshock Y quería acabarlo de una vez Porque ya falta poco Y de ahí darle al medieval Porque estoy viseado ahorita con el medieval Creo que como te pudiste dar cuenta Oye, hubo un evento Eh Un mini-evento, mejor dicho Pero no Pero no existí Porque no estaba en casa Es que a mí los domingos se me complica mucho Skitch shot Pero no logro por ¿Cómo me meto aquí? Eh ¿Cómo entro? Sí, güey ¿Qué? Seis meses ¿Qué está pasando? Yo sigo con esto Un hombre me prometió una vez Que me libraría de mis cadenas Dice ¿Qué? Así vi que era una boda O algo parecido Solo vi un ratito Porque andaba haciendo un trabajo Dice Hoy jugó el más grande de América River Versus el segundo más grande de Argentina Boca A ver A ver Sí, mire Que era una boda O algo parecido Sí En resumen Lo que me dijeron Fue que Estaba la boda Todo chévere Y perro Nuestro Nuestro colega Se volvió loco Por alguna razón Supuestamente está consumido Por la maldad Y destruyó Destruyó el castillo del este Y estamos en guerra Ahora Eso es lo que me dijeron Ahora ya debería poder bajar Y llegar hasta Elizabeth Nice ¡Hue puta! ¿Pero qué está pasando el juego? ¿Por qué el anda en un juego de terror? ¿Por qué el anda me estoy asustando? No te puedes hacer No puedo detener Lo que he puesto en marcha Para ti ¿Quién ganaría la liga de ARG? Pero que Oye Pueda evitar que empiece Él fue mi primera esperanza ¿Qué está pasando? Hoy jugó el más grande de América Y el segundo más grande de Argentina Boca O sea Dices River que es el más grande de América Pero el otro solo es el más grande de Argentina No es nada más Si River no estuviera para ti Quien en la liga de Argentina No sé quiénes son los equipos argentinos Solo conozco a River y a Boca Es acá recto creo que era El bautismo Es el renacimiento del espíritu Pero a veces La mente se intromete Para acá No conozco los equipos de Argentina Si Pues puta ¿Dónde es? Estoy que doy vueltas como imbécil Ah es abajo XD No hay otro Mañana Me libraré de mi correa Porque todo esto Tiene que acabar ¿Qué le pasó a Elizabeth? Dice Yo digo que el más grande de América Es River el segundo nacional El tercero Olimpia Y el cuarto Y abrir la que yo decida Y si lo traigo aquí ¿Quién sabe si lo traigo? ¡Aguanta! Los monstruos que he creado ¿Qué? Es un desgarro ¿Cómo es que...? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuando Vivió, vivirá Muere, murió ¿Murirá? Ya tengo 30K Y no tengo en qué gastarlo Giño Giño Codo Codo Ja Yo te digo Eh, ahí está El más grande de América Es River el segundo Internacional El tercero Olimpia Y el cuarto Oca Te falta Barcelona Los locos dirigen el manicomio Ya ni siquiera me escuchan ¿Y quién eres tú? Lo único que puedo hacer Es Yo tengo 30K Y no tengo en qué gastarlo Giño Giño Codo Jeje Pronto Pronto Gabo Pronto Pronto Se viene No, a ver Se van a primero Ah, esta es Elizabeth Venía Venía a rescatarte ¿Qué le pasó? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Por qué está vieja de la nada? ¿Qué es esto? No fue el adoctrinamiento ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? Efectivamente Barcelona da mayor que boca El de los dos Dame Dame ¿Qué es esto? Ajá Es para ella ¿Sabrá qué hacer para ella? Son consejos Cuando el consejo sobre quien ¿Cómo no ha ganado el auto? ¿Qué? Dice Que le pasó a Elisa Está bien que los años No pasan en vano Pero los años Le dio duro Los años le dieron durísimo Si era joven Como hace 5 minutos ¿Antes de qué? ¿Qué? ¿What? ¿Cómo le...? Busca el ICB, estoy ¿Qué hago? ¿Les meto un? ¿Y cómo les apago? XD, XD No jodas ¿Cómo que todavía no? Apaga una Listo Vamos por la otra, vamos por la otra, vamos por la otra Me mató Me mató Muere ¡Muere! No, me morí En tu hora, 9 y media Para mí, 8 y media O sea, en... Ya, ok Ya te entendí Yo voy a tratar de acabar el juego Acabo el juego y me meto Ese va a ser la esta Cuando me veas adentro es porque acaba el juego Déjame en paz Me están matando A lo loco Efecto Les presento a mi amiga pequeña Puro Scarface Cuando entras matando Say hello to my little friend Dice En hora del Pacífico o del Atlántico Ajá Muere ya Por el amor de Dios O sea, es que yo estoy peleando No voy a pelear Adiós A ver, me cansé Bye Esto sí, mira, hago así Swash Listo Que se encargue Eh, por acá Ah, no Eh Elizabeth está ahí Ah, por acá Au Yes Por acá Claro Ahora western Ahora eastern ¿Cuál de las dos? Eh, acá está Buenas tardes ¿Qué? ¿Dónde estamos? No Corre Walker No sé ¿Qué está pasando? No sé No sé ¿Qué pasó? ¿Ves, hijo? Elizabeth Ahora mismo voy Sí, sí, sí Ya llegó Flaca Eh, déjame Ah, por acá Oli ¿Cómo estás? Au 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 Eso tiene que haber dolido Un poquito Ayúdame con esto Eh, ¿con qué? Creo que alguien quería que lo tuvieras ¿Qué es? Tú Léelo Gracias, gracias, Gabo Por la comida, Lucas ¿Qué está pasando? Conseguiremos un dirigible Y saldremos ¿Buker? ¿Buker? Recuerda, querías ir a... No nos marcharemos Vamos a encontrar A Comstock ¿Por qué? Ya has visto en qué me convierte Y no lo permitiré ¿Y entonces qué piensas? ¿Cómo se mueve? ¿Pretendes empezar a sermonearme, Buker? ¿Estás olvidando que te conozco? No permitiré que lo mates ¿En serio? ¿Buker? ¿Y qué piensas hacer para detenerme? Absolutamente nada Porque pienso hacerlo yo por ti XD Te asustaste, ¿verdad? Te asustaste ¿Cómo salgo aquí? Ah, por acá Vamos a buscar al profeta Let's go Le sacaron la chucha a Elizabeth XD Sale y busca el dirigible de Comstock Por acá Espero que Comstock consiguiera lo que quería de mí No va a tener mucho tiempo para usarlo ¿Te importaría mirar a esto? Claro Ágale, ágale Aquí está Ya lo tienes Gracias Let's go Esto no tiene ningún sentido Todo aquí está en una clave que comprendo Salvo por este símbolo Es una jaula ¿Te dijo algo al respecto? No No Vamos Localiza a Comstock ¿Lo podrás abrir? Tú vigila Mira Es el mano del profeta El dirigible insignia de Comstock Hay que lograr subir a bordo Quédate aquí Yo me ocuparé O lo hacemos juntos O lo hago yo sola En cualquier caso Necesito saber que está hecho Ah, The Witch The Witch Te resistes a la profecía Como una piedra lanzada Con una onda The Witch Qué emocionante es el lanzamiento Qué impresionante es la cúspide Y qué aterrador el descenso Mientras la gravedad te arrastra hacia lo inevitable Sí Lo que sea que estés diciendo, sí Sube el dirigible insignia de Comstock Muy bien ¿El Motherfucker? No, no es eso Es que son Mira a tu alrededor, Elizabeth Construí todo esto para ti Eres mi heredera y mi sangre ¿Qué ha hecho The Witch por ti? Para él Sigue siendo lo que siempre fuiste Un medio para lograr un fin Toma 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 o sea como como puede en sí no se puede porque podría ser terraria tendría que buscar un mod de terraria que haga eso que hace lo que hace el motivo en sus chat por favor gracias un momento toma 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 quién más quiere pronto 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 ya le estoy preparando solo que tengo que encontrar el día tengo que hacer voy a hacer una encuesta en discos para saber el día perfecto en el que ustedes quieran pero si está investigando si es que hay otros que no sea de sol es posible compensar la clase de cosas que hemos hecho compensar te quiero invocar sin cubrirse a la cara y onel no estuviste en el evento de ayer de medieval nos invocaron tres huidahs pero tú si me das miedo turun 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 repelé el asalto aéreo y yo los otros cinco huidahs no me lo perdiste te lo perdiste nos invocaron huidahs un momento por favor buenas tardes vengo a romperles el ano x d un ratito reviveme flaca ahora sí dónde están dónde están ahí viene 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 el swash 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 por favor gracias no sé dónde la saca dónde está dónde está dónde está dónde está listo otro cañonero a la izquierda dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está que vengan que vengan que vengan pum otro 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 espérate te voto te voto te voto se cayó y este también vamos acá esta es el israel cuántos juegos tiene esta sala tiene tres tres juegos este es el último y lo todos están en el canal youtube he jugado a todos por si acaso cuidado vienen más tráemelos eh pero si somos panas yo los voto nomás del nada me mato no tiene tres este es el tercero y todos están en el canal del youtube sal de aquí realmente pensar en mejor votarlo mira adiós au me pegué como la hélice probablemente juegue el dlc probablemente porque son cortos para tener toda la serie subida en el en el canal que son estúpidos sal de aquí sube el dirigido en ginec ya estoy pues aquí en el dirigible insignia de camsac básicamente cuando acabemos el juego ahorita nos vamos a medieval mira hay aerocarriles por toda la superficie del dirigible insignia están llenos de esas cápsulas de patriotas motorizados los desplegarán desde ahí yo no me acercaría a esos carriles mientras sigan teniendo esas cápsulas adelante consto que está en lo más alto del dirigible subamos vamos mira bien adecuida pequeña tiene algo pero no logras concretar qué es lo tengo pronto comprenderás el hombre que soy y el hombre que él no es eh en los años que tenía esto pero bueno lo sabremos en el siguiente episodio no 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 no